Declaraciones de lo que va a ser este segundo concurso de Bicentenario de Perú, concursos de marinera, y ahora estamos con las declaraciones del representante, el señor Pau Carlema. Sí, este gran concurso nacional de marinera, lo vamos a realizar el 10 de diciembre, las instituciones están realizadas en el WhatsApp en el 95, 27, 26, 24, 1, ya en la página también del concurso nacional bicentenario, o también vamos a estar en Óvalo de San Lazo 116 cercado, aquí en el centro de Arequipa. Entonces ya tenemos, pasamos por WhatsApp al 95, 27, 26, 24, 1, que es el concurso bicentenario del Perú. ¿Perdónemos a la reina? Sí, nuestra reina, su majestad Maciel I, es una de las alumnas muy destacadas que hemos tenido de la Academia Mi Perú Nacional, hemos estado trabajando por más de 10 años con ella, la conocemos hace muchos años, hoy toda una destacada profesional en el arte de la pintura y el dibujo, profesional en artes plásticas, y sobre todo más experta en la marinera, y cultura de las novelas nacionales y las danas del Perú. Maciel I, por favor. ¿Estás contenta de llegar a esta etapa? Me imagino un sueño también, y la recomiendas, ¿no?, de todo esfuerzo. Sí, la verdad es que me siento muy contenta, muy agradecida también acá con mi profesor René, de poder ser parte de él en este concurso, y muy feliz por de verdad cumplir, es como un sueño esto, y me siento muy agradecida, muy feliz, de poder ser parte de este concurso, y nada, y agradecerle también a Dios, que me ha dado ese talento, ¿no?, de poder bailar. Aparte de bailarina, también soy diseñadora, artista, entonces le doy gracias a Dios por todos esos dones que me ha dado, todo ese talento que me ha dado. ¿Cómo inicia tu apego a la marinera, al baile, a los cuantos años? Sí, mi apego al baile inicia desde los nueve años, donde sí entré a unas vacaciones útiles, pero ya con más fuerza entré a, cuando acabé el colegio y lo conocí a profesor René, ahí es donde fui constante, y hasta el día de hoy no dejo de bailar marinera. ¿Cuáles son tus aspiraciones, dando de lo personal, profesional? Bueno, mis aspiraciones es llegar a más, lograr más técnica, más baile, y todo eso solo se logra enseñando, siendo perseverante, y poder seguir concursando, ¿no? Llegar a Trujillo, que es el concurso más grande a nivel Perú, es el sueño más grande para mí, lograr llegar, ¿no?, y alguna vez llegar a alguna final, ¿no? Que no es imposible, porque sé que todo es posible, siempre poniendo de nuestra parte. ¿Una invitación para este concurso? Invitarlos a todos, los que nos están viendo, este 10 de diciembre, en el Coliseo de Miguel Grau, en Pauca Arpata, es un concurso, la verdad, muy grande, donde habrá muchos premios, premios en efectivo, vendrán jurados de todas partes del Perú, y nada, este, feliz de que ese día me puedan acompañar, y puedan ser parte del concurso. Y que estén todos invitados, este sábado 10 de diciembre, en el Coliseo Miguel Grau, de Pauca Arpata, donde se dará este concurso, segundo concurso bicentenario del Perú, donde también estará la Miss Maciel concursando. Así que ya saben, este sábado 10 de diciembre, a las 6 de la mañana, en el Coliseo Miguel Grau, Pauca Arpata.